Es momento de conocer a un niño que desde muy pequeño sintió la poderosa energía de la música y desde entonces tuvo claro cuál quería que fuera su camino. Siento que voy a llegar a ser un gran cantante y que esa voz que tengo es privilegiada, porque yo canto muy fuerte. Hola, mi nombre es Abraham, vengo de Ciudad Mesa y tengo nueve años. Cuando yo tenía cuatro años empecé a cantar y canté en un restaurante. También me empezó a gustar cantar porque sus canciones de Pedrito Fernández me gustaban y sobre todo la mochila azul era mi favorita. La persona que más amaba de mi familia es a mi abuelita, porque aparte mi abuelita casi no puede caminar y eso. Lo que yo disfruto es vivir con ella antes de que, no entiendas, me enamoran y eso. A mí me gustaría ser un gran cantante para que la gente me apoye y que no llegue a estudiar y eso. Este, este sigue pequeñito. ¡Vamos, chicos! ¡Aprítenme ese botoncito! Por favor, no nos tengan así. No quiero salir, no me divierto con rara, no puedo leer ni escribir, me hace falta tu mirada. ¡Hombre! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham, ¿de dónde vienes? De Ciudad Neza, tengo nueve años. ¡Nueve años, Abraham! Oye, Abraham, ¿qué te llevó a decirle a tus papás, quiero ir a la bosquilla? Pues, me llevó el camino de que quiero seguir apoyando a mis papás y para que mi papá ya no trabaje y que yo siga con eso. ¡Oh, mi amor! Pero, a ver, ¿en qué trabaja tu papá? Pues, no me creo y casi, no, no, alcanza el dinero, pero lo quiero apoyar. Ya lo balconio, ya lo balconio. Cuando yo era niño como tú, también deseaba y soñaba con ser cantante. Y luego, pasaron los años y como a los 15, yo empecé a trabajar cantando y de esa manera también ayudaba a mi mamá, que sacaba adelante a cuatro hijos. Entonces, te puedo decir que también yo fui a muchos concursos, que también audicioné muchas veces. Hubo una en la que llegué a los finalistas y luego ya no seguía adelante porque en ese momento no tenía la edad que pedían. Pero yo me regresé a mi casa súper orgulloso y súper contento porque dije, llegué a ser de los mejores dentro de miles. Tú, hoy, porque estás aquí, es porque eres de los mejores de miles. Gracias. Gracias por venir aquí. Gracias, gracias. Abramsito. Siéntete. A mí me has emocionado como padre. Yo soy padre y si alguno de mis hijos se para en este escenario y dice una cosa así, estaría muy orgulloso de él. Así que enhorabuena, tienes un corazón enorme y te llevas todo nuestro amor y el aplauso de este público. Gracias. Qué lindo. Te has decidido orgullosa de él. Por tener un hijo como tú y vas a ver que tú y tu papá van a lograr muchísimas cosas en esta vida, ¿va? Así que no te rindas y tú sigues saltando. ¡Vamos, Abraham! Abraham tocó las fibras más sensibles de los coches y estamos seguros que con sus consejos, él logrará conseguir su sueño muy pronto. ¡Eso, mi amor! ¡Qué barbarita! ¡Qué herida, desaparece! ¡Felicidades, Abraham! ¡Felicidades, Abraham! ¡Felicidades, Abraham! ¡Ay, también! ¿Sí, mi amor? ¿Has contestado? Sí. Sí, mi amor. Lo hiciste muy bonito. Cantas. ¡Qué padre, Abraham! O sea, pero ¿sabes qué es lo más bonito de ti? Que tú eres un ejemplo. Porque mira, yo comencé a los 11 años a cantar y a ganar dinero, pero tú me ganaste, tú ya andas en los camiones ahí cantando y toda la cosa para ayudar a tus papás. Imagínate. ¡Qué padre! Ahora les puedes decir a todos los del camión, oigan, ¿saben qué? Fui a la voz, kids, y me escucharon todos esos coches. ¿Eh? Y tienes que seguirte preparando, Abraham, porque aquí no se termina. Si tú quieres ser artista, ¿quieres ser artista? Sí. Ah, bueno, pues hay que estudiar, hay que seguir ahí echándole ganas. ¿Ya vas? Sí. Échale. Muy bien, amigo. La cabela poniéndose a la regla. ¡Eso! Poniéndose a la regla con todo. ¡Guau! ¡Bravo!